¿Sabes cuál es el error de faltar a la presentación de tu negocio? Saludos amigos, te habla Roberto Pérez y en este momento me encuentro aquí en la ciudad de Salt Lake City en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Y precisamente de eso quería hablarte, de cuál es el error de no asistir a un evento porque muchos dicen, oye, si no tengo invitados, ¿para qué voy a ir? Mira, es realmente un error no asistir a estos eventos, que son los eventos de tu equipo. Lo que ocurre es que muchos piensan igual y si todo el mundo dice, oye, pero ¿para qué voy a ir si no tengo invitados? Entonces, ¿qué va a pasar con la asistencia de la reunión? La reunión tiene un propósito y el propósito es llevar a las personas al siguiente nivel en la escalera de la duplicación. O sea, estos eventos cuando se crean, están haciéndolos con el propósito de la aprobación social. Cuando hay mucha gente en un evento, entonces la gente se motiva y dicen, oye, este negocio está creciendo, oye, este negocio se ve bien y se contagian con la energía del grupo. Pero si una persona dice, pues no voy porque no tengo invitados, muchas cosas negativas le van a ocurrir a la persona que piensa de esa forma. Y yo lo que te invito a que pienses de una forma diferente. Piensa, fíjate, no tengo invitados, pero como quiera voy a ir. ¿Por qué? Porque cuando voy a la reunión, doy apoyo. Creo el ambiente de éxito para los miembros y los compañeros de mi equipo. Entonces, eso se duplica de una forma positiva para todo. Aparte que tú repasas la información que se vuelve a dar. Y para mí, una de las cosas más importantes es que recargas tus baterías. Las baterías de entusiasmo hay que recargarlas. Y estos eventos tienen ese propósito, pero tú tienes que ponerlo en tu agenda y recordarte de qué. De que esto es un negocio. Y tienes que tratar a un negocio como a un negocio, mi hermano. Para que te pague como a un negocio. Así que con ese mensaje te dejo. Recuérdate siempre de lo siguiente. Si tienes una mala semana, pues tú necesitas la reunión, como te dije, para cargar las baterías. Pero en el caso de que tengas una buena semana, entonces la reunión te necesita a ti para que tú seas la persona que le recargue las baterías a los demás compañeros. Así que nuevamente desde la bella ciudad de Salt Lake City tengo las montañas llenas de nieve en la parte de atrás. Hace mucho frío aquí. Se despide tu amigo Roberto Pérez. Deseándote como siempre, mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.